Buenas noches, bienvenidos a mi programa, se llama Mi Amigo y Yo Es casi porno, pero no No, la verdad es que les estamos enseñando esta noche a hacer una deliciosa algo Se hace moviendo la perilla Lámbaro Buen movimiento en la boca Lo vas a dañar, lo vas a caer No, listo, ya, entonces procedemos a un siguiente paso, servirla Está un poco viscosa, suba Paso más importante Listo Mira Gracias Listo, hasta la próxima Hasta la próxima, chao Mi rey La anfitriona que no se quiere dejar ver El chef Y yo Mario Cloro, mi amor de Cloro Mi rey, salgamos juntos de la afirmación Besense, besense Besense